Y si de recordar se trata, no hay mejor manera que comenzar esta hora de martes con la vedette de Cuba, Rosita Fornés. ¡Ay, Dios! Oiga, un gustazo enorme, un gustazo enorme. Usted no sabe lo feliz que más es su presencia aquí en el programa. Gracias, mi cielo, y yo me siento muy feliz también de poder estar aquí conversando contigo. Y trátame de tú, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Desde que tú empezaste. ¿El otro día? ¿El otro día? El otro día, ya. Hace poquito. Por supuesto, tú eres muy jovencito, y yo ya... ¿Te molesta que te digan vedette, o que te presenten como la vedette de Cuba? Chicos, mira, ya me he tenido que acostumbrar al nombre de vedette, ¿me entiendes? Además, estudié el origen de ese calificativo, ¿no?, de vedette. Lo estudié, y bueno, pues lo he admitido porque me dicen que vedette es un nombre, una palabra que proviene del francés. Vedette es máxima atracción de un espectáculo. Eso, una vedette puede ser un hombre lo mismo que una mujer, ¿no? Qué mejor puesto para ti. Sí, y bueno, y entonces, bueno, una vedette, pues yo digo, bueno, ¿y qué es lo que hace esa máxima atracción? Dice, bueno, pues una vedette tiene que cantar, actuar, bailar, en fin... Todo lo que tú sabes hacer. Y da la casualidad que yo, pues, he cultivado todos estos géneros a través de mi larga vida, ¿no? Es que hacía tiempo no te... no oía que alguien te presentara así como vedette, y se me ocurrió. No, no, no. Me abriste los ojos así, y te dije, a lo mejor no le gusta ya que le digan vedette. No, no, sí, cada vez que se refieren a mi la vedette, Rosita Pornet, siempre... ¿Cuántos...? Oye, hoy estamos hablando de los recuerdos. Ah, sí, especialmente. ¿Cuántos recuerdos puede guardar una mujer como tú, con tantos años de carrera? Así mismo, tú lo has dicho, tantos años, toda una vida. Entre esos recuerdos, ¿cuáles son los que están más frescos como el primer día, Rosita? Bueno, chicos, ya como el primer día, desgraciadamente, no está ninguno. Porque han pasado muchos años, han pasado más de 60 años. Claro que yo empecé muy jovencita, ¿no? Claro. Yo lo primero que canté ante un público tenía yo 13 años. Pero bueno, no digo que mi carrera empezó a partir de esos 13 años, pero sí partió a partir de los 15, y valga la redundancia de la palabra partir. Eso, a los 15 años empecé y ya seguí trabajando. Uno, uno, aunque sea. Mira, bueno, si vamos a hablar de mi carrera, el día que me presenté por primera vez, tú me entiendes, pues para mí fue un día que me ocurrió hasta una... Hay una anécdota con la presentación que me hicieron también. A ver, dímela. En la Corte Suprema del Arte, porque fue allí donde me presenté. Tú sabes que en aquel programa que se hacía entonces, que era en la antigua CMQ, aquella de Montiprado, no sé qué, bueno, allí había un programa que duraba dos horas, que era este de la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema. Y entonces invitaban artistas extranjeros. Siempre llevaba, ahí conocí yo a Pedro Vargas, a Toña La Negra, en fin, a muchos cantantes, entre ellos también a cantantes argentinos, que como este niño que cantaba muy bonito los tangos. Ay, Dios mío, ahora el nombre se me da... Chicos, sí. ¿Me importa? ¿Gatell? No, no, no. No, Gatell no. No, Gatell no. No, ya era otro, otro. ¿Hugo del Carril? Hugo del Carril, Hugo del Carril, Hugo del Carril, debuta el día que me toca a mí cantar allí, porque éramos estrellas nacientes y nos ponían unos días a unas, otros días a otras, ¿no? Y entonces el día ese que me tocaba a mí cantar, entra Hugo del Carril. Y me acuerdo que José Antonio Alonso estaba haciendo la presentación, iba a hacer la presentación de él, ¿no? La tenía escrita y todas esas cosas. Él era el que animaba el programa. Viene el momento en que tocaba presentar a Hugo del Carril. Y yo estaba precisamente parada, porque quería ver a Hugo del Carril, porque lo conocía del cine, ¿no? Y yo dije, déjame pararme aquí. Pero me tocaba cantar después de que cantaran, presentaran a Hugo del Carril, no sé qué. Y entonces empieza él a hacer la presentación. Señoras y señores, ha llegado el momento que todos estamos esperando. Toda Cuba, porque esto se ha venido anunciando, que no sé qué, no sé cuánto. Y empieza todo el mundo, vaya, los asistentes que tenían del programa. ¿Dónde está Hugo? Pero si Hugo llegó. No, pero si no está aquí, no está aquí. Y yo viendo todo aquello, ¿no? Y el otro haciendo la presentación famosa. Y seguía presentando. Él seguía presentando. Y Hugo del Carril no apareció. Nada, nada de Hugo ni del Carril. Y entonces me dicen, tienes que salir tú. Y cuando dice, yo digo de Andorio Oloso, a Rocío Jorné. Yo salí toda temblando de los nervios que pasé, no me quiero recordar. Rosy, ¿cuánto te han ayudado emocionalmente los recuerdos? ¿Qué? Desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. Sí. ¿Cuánto te han ayudado los recuerdos? Chicos, los recuerdos, recordar es vivir, lo dice una canción, ¿no? Los recuerdos son útiles, son útiles de verdad ante las situaciones que se te van presentando, lo que tienes que afrontar, las cosas, ¿no? A veces un recuerdo te ayuda. Pero mira, yo no me gusta mucho ponerme a recordar. ¿Por qué? Pues no sé, hay recuerdos que es bonito, sí, recordarlos y todo, pero también te entristece, porque dices, ay, de eso han pasado tantos años y eso fue tal vez, ahora ya no podría suceder una cosa como la que sucedió aquel entonces. Es bonito por un lado, pero yo soy de las que me gusta más vivir el presente. ¿Cuándo recuerdas? Entonces el presente lo trato de rejuvenecer, ¿no?, de ponerlo así, adornarlo y no ponerme a pensar, sí, pero ya tengo tal edad y no sé qué, no sé cuánto, me entiende, ¿no? Sí, mira... Eso quiere decir que si te pones a recordar, hay momentos en que te puedes poner hasta triste. Hasta triste, efectivamente. Hay momentos en que uno ha recordado cosas que se me han saltado las lágrimas, eso es la verdad, ¿me entiende?, porque también, tanto en lo personal como artísticamente, pero bueno, estamos hablando más de la cuestión artística, ¿no? Tienes muchos objetos en casa que te permiten recordar, fotos, cuadros... Bueno, sí, cómo no, cómo no... Escritos... Sí, yo tengo una de álbumes, es tremendo, tú me entiendes. Yo me acuerdo que yo conocí a una gente que fue la que me indujo a cortar todo lo que salía en la prensa, de todas las fotografías, desde las primeras fotos que me hicieron. Y a esa persona le tengo yo un cariño muy grande, que se llama Ángela Grau. Tú tienes que haber oído hablar de Ángela Grau, que ella dirigió mucho tiempo el Teatro Nacional, y además fue también codirectora en el ballet, con Alicia Alonso, ¿tú me entiendes? Ella tiene un historial muy lindo, ya está en su casa, no quiere ahora ya seguir trabajando, la hija, así que está... Dice, que descansé ahora, ¿te vas a descansar? No, no, claro, pero mírame a mí, como contemporánea. Pero tú eres incansable, Rosita, tú eres incansable. Un día llegué a Santa Clara, un día llegué a Santa Clara, tenía función esa noche, me dijeron, ¿qué vas a hacer por la tarde? Y le digo, no, nada, dice, bueno, vamos conmigo a un lugar porque hoy viene Rosita Forner, dijo, ¿cómo Rosita Forner viene? Y si viene Rosita Forner para acá, entonces fui parte del comité de recepción. Pero todavía habla, como hay muchos, todavía canta. No, yo soy incapaz de eso, no, yo soy incapaz de eso. Pero cuando llegué allí, además, ha sido la única persona, lo voy a decir públicamente, ha sido la única persona que me ha dicho que me quite las canas. Es verdad, es mentira. Sí, sí, es cierto. Viste, como me acuerdo. Te dije, oscurecete un poco el pelito, chico. No, sí, pero me gustan las canas. Bueno, bueno, tú no eres mayor, tú eres un hombre todavía lloro de vida. Bueno, está bien, yo te voy a complacer, la semana que viene no voy a pintar el pelo. Ándale, pues, sí. Pero para complacerte una semana nada más. Déjatelo crecer un poquitico más para que te luzca, ¿no? Para que me luzca bien. Sí, porque todavía tú no estás calvo para estar andando así. No, 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 no. No, no, por eso. ¿Qué color Rosita me recomiendo? Bueno. No me digas un rubio. No, no, un castañito, un castañito. Un castañito. Un castañito, no muy oscuro, ni muy claro, tampoco, ¿me entiendes? Un término medio. Un término medio. Ya, perfecto. ¿A ustedes qué les parece, verdad? A los muchachos también. No, a eso ni las preguntenes. ¿Verdad que sí, chico? Rosita, sé que contigo puedo estar conversando 10 programas más. No, sí, vamos a continuar, yo me he embullado. Para que lo sepa. Bueno, pues, pasemos 3 o 4 ya. Oye, se te quiere ver en televisión, Rosa. Se te quiere ver en televisión. Bueno, pues se me va a ver pronto. Háblame de eso, si se puede hablar, háblame de eso. No, cómo no, tú. Mira, hay un programa, un programa muy bueno que se llama Donde hay hombres no hay fantasmas. Qué buen título. ¿Verdad que está bueno? Yo hago de fantasmas. Con losada, que vamos a hacer una pareja, ¿entiendes? Ahí va a trabajar Rosa María Medel, mi hija, también. Ajá, qué bien. Y van a trabajar muchas, Mario Aguirre también. Candela. Va a tener un reparto muy grande. Y esta otra muchacha, ahora, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, que yo la quiero mucho, el nombre de ella. Es la rubia esta bonita que está trabajando todavía en la novela. A ver, muchachos, rubia bonita. Sí, la que hace la mamá de... Miriam Vázquez. Miriam Vázquez. Miriam. Miriam Vázquez. Miriam, trabaja también Miriam ahí. En fin, y trabajan un montón de gente. Bueno, ese programa es un programa que lo ha creado Lolina Cuadra. Y entonces, ya viene andando ya desde hace dos años más o menos. Y ya se han hecho los libretos. Ya está concredado todo, ya está reconocido. Y ya están ahora ya haciendo nada más que las escenografías, las cosas que hacen. Falta para que empecemos a grabar. Cuando hayan varios grabados es que empezará a salir al aire, ¿no? Te puedo hacer una pregunta personal. Dime, dime. Ahora que estamos hablando de los recuerdos. Dime. ¿Qué lugar ocupa en tu vida el recuerdo de uno de los grandes de estos estudios? De uno de los más grandes. Para mí fue grandísimo porque debuté con él, Armando Bianchi. Armando Bianchi. Armando Bianchi, que fue mi compañero durante 28 años. Si viviera todavía estaríamos juntos. Porque fíjate, nada más seis meses de diferencia en la edad de nosotros hay. Él me llevaba seis meses nada más. Y murió desgraciadamente muy pronto. Muy pronto. Muy pronto murió. ¿Y para qué te voy a contar? Pues nosotros tuvimos programas muy buenos juntos. Porque él era también polifacético. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo lo? Él era polifacético. Y entonces, bueno, pues mira, él hizo mucho teatro lírico también conmigo. Fuimos fundadores del teatro lírico que existe hoy. ¿Cómo no lo voy a recordar? Lo recuerdo constantemente. Tengo allí, mira, yo tengo un cuarto que es un, este, sí, una alegoría de todas las cosas mías, ¿no? Y tengo un cuarto lleno de fotografías que él y mía juntos, ¿no? En distintas cosas que trabajamos. Además, él y yo salimos el Miss y Mister Televisión. Ahí empieza nuestra pareja. Miss y Mister Televisión fuimos. Que fue cuando yo debuto aquí, que yo vengo de México precisamente. Yo vengo de México porque ya me he divorciado del padre de mi hija, Rosa María, ¿tú me entiendes? Y vengo para acá y debuto en la televisión, y debuto con él. Y a partir de ese momento, nos unimos, nos unimos y nos eligieron, ya te digo, Miss y Mister Televisión. Y tengo un recuerdo muy bonito. ¿Y solo lo separó? La vida, sí. La vida. La vida fue la que tuvo, ¿va? Él, desgraciadamente, le dio una cosa que estaban, se metió en el mar. En el mar, si no recuerdo eso. Y nadando le dio un coma que perdió el sentido y se ahogó. Y, en fin, figúrate, fue una cosa muy trágica, muy penosa, muy penosa. Y yo a cada rato lo recuerdo mucho porque lo tengo así en sus fotografías allí. Te voy a hacer una pregunta difícil para mí y quizás difícil para ti a la hora de respondérmela. Dime. Pero me gustaría saber cómo quisiera que te recordaran el día que, desgraciadamente, ya no estés. Ay, Dios mío. Qué pregunta, ese no me lo ha preguntado nadie. Eres tú el primero que me lo pregunta. Ay, Dios mío. Aquí somos así, Rosita. Desculpame, pero aquí somos así. Mira, yo le debo a este pueblo todo lo que soy y al haberme mantenido a través de tantos, tantos años. Se lo debo a todo mi pueblo, a toda Cuba, ¿me entiendes? Aunque también hay países donde yo fui, que visité, que tuve mucho éxito, que me quisieron. En México me nombraron la primera BD de México durante años, después ya la de América. Pero bueno, Cuba, Cuba ha sido siempre lo mío. Y yo le debo a este pueblo porque donde quiera que voy me reciben con los brazos abiertos. Todavía yo he hecho giras por aquí. Me gusta, me gusta. De verdad que sí. Gracias, mi amor. Muchas gracias, mi vida. Muchas gracias. Y lo único que quiero que sepan, que yo me entregué a ustedes en cuerpo y alma, que recuerden a un artista, claro, el tiempo pasa, todo va y surgirán nuevas figuras, que no tienen que ser una copia mía, ni una copia de tuya, ni nada, de otra manera, ¿no? Y son las nuevas generaciones. Me recuerden como alguien que se entregó a ustedes en cuerpo y alma y que todo lo que hizo fue siempre con el deseo de agradecer las demostraciones tan lindas que me han dado a través de mi vida, de cariño y de admiración. Gracias, Rosy. Un millón de gracias, mi amor. No te molestes, no te molestes porque me voy a rodar aquí a tu lado. No te molestes, te vamos a recordar, es muy pronto para hablar de esas cosas, por supuesto, pero estoy seguro que te van a recordar porque tú eres de las artistas que nació para quedarse en la historia de la cultura de este país. Sí, señor, tú lo has dicho. Tú estarás ahí siempre. Te quiero muchísimo, te agradezco de todo corazón que nos hayas visitado aquí al estudio y ahora te propongo, y ahora te propongo para salir un poco de la qué. Así, ¿verdad? Es que era una sorpresa tan grande que la tenía guardada. Mira, lo tenía tan presente, no, es que lo tenía tan presente que casi, casi que lo olvido. Pero estas son para ti. Ay, las flores lindas. Qué lindas. Estas son para ti, mi amor. Ay, preciosas. Rosas. Rosas para dos. Rosas para dos. Muchas gracias, mi cielo. Gracias a ti, mi amor. Gracias a ti. Ya te voy a invitar, te voy a invitar a que escuche a un cantante cubano que está ocupando los primeros lugares en la radio y en la televisión de nuestro país. Un muchachón con una voz extraordinaria. En la hora de Carlos Waldo Mendoza. Ay, sí, me pongo dos. Sí.